Hola, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este canal de evangelización Padre Toro Enseña, compartiendo con ustedes con mucha alegría la palabra de Dios. Y qué alegría que en este tiempo de espera, este tiempo de Adviento, donde esperamos el nacimiento del niño Dios en nuestros corazones. También veamos la parte fundamental que es la familia. Y hoy, el evangelio de San Lucas, capítulo uno, versículo seis, nos habla acerca de la familia de Juan el Bautista. El versículo sesenta y seis del capítulo uno de San Lucas, decía que todos admiraban al niño porque la mano del Señor estaba con él. Y nos viene a explicar esta enseñanza, qué tenemos que hacer nosotros, padres, esposos, familia, los jóvenes que quieren formar una familia, qué tenemos que hacer para tener un hijo que la mano de Dios esté sobre él. Para tener hijos santos, para tener hijos que Dios tenga su mirada puesta siempre en ellos. Y que la gente diga, oh, qué niño, que se note que ese niño lleva una vida de santo, de bien, de paz, de amor, de mucha sabiduría. Que Dios obre en ese niño. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como familia? Y un gran mensaje. Escuchemos con mucha atención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder tener un hijo de Dios? Ahora el evangelio quiere que no me prepare yo solo, sino que ahora yo tengo que prepararme en familia, nací en una familia, vivo en una familia. A lo mejor tengo una familia, voy a formar una familia. Y el evangelio nos presenta entonces, ¿cómo tenemos que actuar como familia? El versículo 66 del capítulo uno de San Lucas. Voy a comenzar por el final. ¿Cómo dice de Juan el Bautista? Y todos los que lo oían lo guardaban en su corazón, diciendo, ¿Quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. La gente se preguntaba, de Juan el Bautista, ¿Qué va a hacer de este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. Pregunto, papá, mamá, a lo mejor usted tiene hijos, y si no tiene hijos, joven, tú piensas formar un hogar. Pero ¿quieres que su hijo o sus hijos sean como Juan el Bautista, que la mano de Dios esté con él? Que la gente quede impresionada y diga, ¿Y qué va a hacer de este niño? Porque la mano de Dios está con él. ¿Ustedes creen que fue por arte de magia y así por así? No, papá y mamá tuvieron mucho que ver en ese niño. Mucho que ver. Y esto es lo que yo quiero que ustedes observen, observen que tal palo, tal estilla. Yo quiero que ustedes observen que lo que uno siembra, eso recoge. Vamos a ver entonces quién era, o qué dice la Biblia de Santa Isabel y Zacarías. En el versículo seis del capítulo uno, que dice de ellos la Biblia. ¿Cómo era la familia? ¿Cómo debe ser una familia? ¿Cómo debe ser un esposo? ¿Cómo debe ser una esposa? Para poner, tener, para poder tener un hijo como Juan, que la mano de Dios esté con él, y que todo el mundo diga, qué fantástico, qué maravilloso, un hombre de Dios, un profeta de Dios, un santo de Dios. Escuchen, vean, el seis. Ambos eran juntos, justos delante de Dios. ¿Escucharon? Otra vez. Ambos. El papá y la mamá, el esposo y la esposa. Eran justos delante de Dios. Eran justos, querían hacer las cosas como Dios manda. Delante de Dios, no delante de los hombres, no le importaban los hombres. Le importaba era, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ahí comienza todo, ahí comienza todo. Pero no solo, eran justos delante de Dios. Escuchen lo que viene. Y andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ah, bárbaro. Para que haya un niño santo en el hogar, se necesita un papá y una mamá que caminen según el mandato de Dios. De allí que la Santa Iglesia Católica te dice, padre, te dice, madre, no puedes formar un hogar sin contraer santo matrimonio, para ser justo delante de Dios y para poder actuar conforme al querer de Dios. ¿Por qué la gente hoy día se empeña en formar un hogar y no seguir lo que dice la Biblia? El ejemplo de Zacarías, el ejemplo de Isabel, para tener hijos santos. Vean que no hay un proyecto en los jóvenes, no hay un proyecto en los niños que cuando crezcan y estén grandes, formar un hogar para tener hijos santos. Ese proyecto no existe, pero ese es el proyecto de Dios. Ese es el plan de Dios, pero no es el plan del mundo. El mundo tiene otros planes. Papá y mamá, ¿por qué no le ensembramos los planes de Dios en la mente de los hijos? Que el hijo crezca con la mentalidad de hacer la voluntad de Dios, de querer formar un hogar, claro que sí. Que el hijo, el varón, crezca con la mentalidad y los criterios cristianos de poder formar un hogar con una mujer. Claro, de formar una familia, de tener una esposa, pero correctamente, como Dios manda. ¿Por qué no enseñarle a la hija formar un hogar, salir de la casa? ¿Se acuerdan cómo eran los antepasados, los viejos antes? ¿Qué le decía la mujer? A la hija, usted tiene que salir de la casa con velo y corona. ¿No se acuerdan ustedes, los mayores? ¿Por qué? Porque tenían como plan hacer la voluntad de Dios para producir hijos buenos, hijos santos. A lo mejor no sabían leer ni escribir, pero sí sabían cuál era el plan de Dios y lo iban sembrando en los hijos, a su manera, pero lo iban sembrando en los hijos. Papá, mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué los abuelos si lo hacían? ¿Por qué sus padres si lo hicieron? ¿Y por qué a usted no le importa nada? ¡Jóvenes! Para nosotros los jóvenes. Dios quiere que formen un hogar, que tengan una pareja. Pero recuerden otra vez el 6, ¿cómo debe ser él y ella? Ambos. Ambos, él y ella. Eran justos delante de Dios. Tienen que hacer lo que Dios manda. Hacer justicia es lo que Dios quiere. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Delante de Dios no me importan los hombres. Que hoy día todo el mundo vive arrejuntado. ¿A mí qué me importa? Que vivan ellos como les dé la gana. Yo soy creyente. Yo soy cristiano. Yo vivo según el querer de Dios. Eso es justicia. Creyendo en la palabra. Creyendo en la palabra. Y andaban irreprensibles delante de los mandatos y ordenanzas del Señor. Mande, Señor. Lo que tú digas, yo le hago caso. Yo sumo, resto, multiplico y divido y no me da. No entiendo cómo muchos de ustedes que están aquí y muchos que lo siguen a través de las redes sociales. Muchos de ustedes están viviendo arrejuntados o están viviendo casados solamente por lo civil o ya dejaron su esposa, su esposo y están viviendo con otra persona, que no es esposo, que no es esposa y pareciera que va bien la cosa, pareciera que no sienten, pareciera que no les importa, pareciera que van felices, pareciera que no creen en Dios, pareciera que son cristianos que modernos, creyentes de qué manera, sumo, resto, multiplico y divido. No me da, porque la Biblia dice que para formarnos a nuestra manera, él y ella tienen que ser justo a los ojos de Dios y cumplir lo que Dios manda para poder tener hijos como Juan Bautista, que la mano del Señor esté con ellos. Los que nos siguen a través de Padre Toro enseña. ¿Cuál es el plan de las mujeres hoy, cuando son jóvenes? Yo no me voy a amarrar, no, no. Yo voy a disfrutar la vida primero con un hombre, con otro, con otro, con otro, con otro, cuando quede preñado, me arrejunto. Las mujeres. Y casarse, yo casarme, no. Ahorita los hombres. Yo no me voy a someter a los hombres, no. ¿Cuál es la mentalidad de los hombres, de los jóvenes? La mentalidad de los jóvenes hoy día, lo que el mundo le ofrece es ser picaflor. Pica allí, pica allí, pica allí, pica allí, pica allí, pica allá. Y disfrutar la juventud. ¿Para qué? Para que cuando ya esté un poquito más viejo, me arrejunto. Y el matrimonio, amarrarme yo. ¿Casarme yo? Y por eso ustedes verán que la mayoría de personas viven arrejuntadas. No se casan. ¿Son cristianos? ¡Oh, sí! ¿De qué clase de cristianos? De aquellos hijos que le dice al papá, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, y nunca van. El resultado de nuestros hijos desobedientes. El Señor hoy nos invita a reflexionar, a ver, ¿cuáles son sus planes, jóvenes? ¿Cuáles son sus proyectos? Ay, Padre, pero es que todo el mundo vive arrejuntado hoy, o casado por los civiles. Son contados los que se casan. Eso es verdad. Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque son pocos los que cumplen la voluntad de Dios. Porque son pocos los jóvenes que quieren caminar por los senderos de Dios. Y porque son muchos los jóvenes que prefieren agarrar la puerta ancha, el camino espacioso y lleno de flores. Pero que lleva la perdición. Por ahí va los jóvenes. Por ahí va el mundo. Y ustedes no son del mundo, dice Jesús. A pesar de que viven en el mundo, ustedes no son del mundo. Yo hoy, esta predicación no es para todos. No, Señor. Esta predicación es para los creyentes. Para los que creen. Es exclusiva para los cristianos. Es exclusiva para el que cree en Dios. O sea, el que quiera hacer la voluntad de Dios. O sea, el que crea que Dios es el Señor. Y que Él dejó su norma, su mandato y que quiera cumplirlo. Y sobre todo en el hogar. Su palabra. Si usted es uno de los que están arrejuntados. No está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Que así vas a morir. ¿Cuándo te vas a casar? Ay, no sé. Es perfecto. Como no sabe. Va a pasar toda la vida ahí. Y va a morir en pecado. Oye, hermano. Morir no es una desgracia. Nacimos para morir. Y el que no quiera morir, que no nazca. Dijo uno por ahí. Así es. El que no quiera morir, que no nazca. Que no nazca. Tenemos que morir. Eso no es una desgracia. Es más, Jesús dice que vendrá y nos llevará. Y tenemos que... El cielo existe. ¿Saben qué es una desgracia? Morir arrejuntado. Morir casado solamente por lo civil. Morir habiendo dejado a su esposa, a sus hijos. Me fui con otra. Estando casado por la iglesia. Eso sí es una desgracia. Esa es la desgracia más grande de la cual dijo Jesús. No le tengan miedo a los que maten el cuerpo. Téngale miedo a esa persona que le puede matar el alma. O a ese pecado que le puede matar el alma. Téngale miedo. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, queridos jóvenes. Nosotros, la juventud de hoy en día, nos hemos visto envueltos en las cosas del mundo. Y es duro. El mensaje es duro. Pero creer en la palabra de Dios es un tesoro maravilloso. que nos dará frutos, grandes cosas, si le creemos a la palabra de Dios. Familia, familia que reza unida, permanece unida. Nosotros, los jóvenes, debemos orar por las familias. Nosotros, las familias, debemos orar por nuestros hijos para que Dios derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ellos y sobre cada uno de nosotros y podamos tener hijos santos para la gloria de Dios. Bendiciones que Dios y María Santísima los cubra con su santo manto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Comparte este video, evangeliza y suscríbete.